Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a China para ti, el programa donde yo comparto con ustedes la experiencia de vivir y trabajar en China. Hoy vamos a hablar de cinco cosas que son diferentes aquí en China. A ver, atención, no estoy diciendo las más diferentes ni las más importantes, simple y llanamente son cinco cosas que son diferentes. Ya vendrán otros videos con otras cinco cosas que son diferentes, pero estas son las primeras que se me vienen a la cabeza, ¿ok? Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar, número uno, de las muestras de afecto en público, que son bastante extrañas las reglas aquí. Número dos, vamos a hablar de los baños, particularmente de los baños públicos. Número tres, vamos a hablar de comida y sobre todo de los modales sobre la mesa y de la forma como ellos se invitan a comer y demás. Número cuatro, vamos a hablar del tráfico y de la forma como manejan. Es un estereotipo que bien ganado sí está. Y número cinco, vamos a hablar de las playas, ¿ok? Entonces, bueno, si quieren saber qué es lo que quiero compartir con ustedes acerca de estos temas, no se vayan para ningún lado y ya nos vemos al otro lado del intro. Son diez segunditos nomás. Chao, chao. Hola, bienvenidos nuevamente. Entonces, comencemos con el tema. Primero, vamos a empezar a hablar de muestras de afecto en público. Esto es bien extraño porque, bueno, yo viniendo de un país latino, Colombia, ustedes que sean colombianos, los que están viendo, saben que nosotros somos suplemamente afectivos y físicos. Nos abrazamos, nos besamos y eso va y viene entre hombre y mujer. Pero aquí en China no se ve, los hombres y las mujeres no se besan, no se abrazan, si acaso se cogerán de la mano. Las nuevas generaciones un poco más, pero es bien extraño. Lo que sí se ve mucho, y esto es donde es bastante diferente, es los hombres, los estudiantes, por ejemplo, cuando yo trabajo en un colegio o cuando trabajo en una universidad, los hombres no tienen ningún inconveniente en estar en contacto físico, pero bastante cercano. Entonces, ellos están escuchando tu clase y están abrazados el uno al otro, o tienen la mano sobre la pierna, o están de gancho. Bueno, son cosas bastante diferentes, bastante extrañas que, obviamente, uno como primerizo le choca, y como que, uy, ¿qué es eso tan extraño? Pero no, simple y llanamente así es como ellos se demuestran su amistad. Bueno, volviendo un poquitico atrás al tema, lo interesante es que esto no se ve entre hombres, y mujeres. No, eso simple y llanamente no se hace. Now, bueno, hay una cosa bien interesante, y es que a veces cuando yo hablo con mis estudiantes, que generalmente son adolescentes, y llegamos a este tema de las muestras de afecto en público, les pregunto si ellos alguna vez han visto a sus padres expresarse cariño, ¿no? Sí, o sea, besarse, abrazarse, cogerse las manos, ser como afectivos. Y el 99% de ellos me dicen que no, que nunca los han visto besarse, que nunca los han visto abrazarse. Para ellos es la cosa más extraña del mundo. Pues eso, bastante extraño para mí también, teniendo en cuenta que China es el país, uno de los países con mayor población en el mundo. Entonces, pues, algo tiene que estar pasando, aunque no sucede mucho en público. Bueno, y no puedo dejar de hablar de muestras de aprecio o de contacto físico sin hablar del apretón de manos chino, ¿ok? Esto sí es bien, bien inusual. Bueno, cuando uno en el extranjero o en nuestros países occidentales se está saludando y conoce a alguien por primera vez o simplemente lo ve de nuevo en la calle, uno tiene un apretón de manos que generalmente es tres apretones, ¿no es cierto? Uno va uno, dos, tres y suelta, ¿no es cierto? Aquí en China, cuando a vos te presentan a alguien, es totalmente diferente. Uno, es supremamente largo, por un lado, y el problema es que uno no sabe. Entonces, uno llega con su intención de dar los tres shakes, los tres apretones, uno, dos, tres, y suelta y relaja la mano. Pero el chino no, el chino se queda ahí y te charla y te habla y te conversa y uno se queda ahí con la mano pegada como que devolvemela si yo es tan amable. Pero, bueno, en fin, es una situación relativamente incómoda para una persona cuando llega primero aquí a China y no sabe que las cosas son así. Uno ya después se acostumbra un poquitico y como que se relaja más, pero al principio puede ser un poquitico complejo. Bueno, y hablando de conocer gente nueva, la primera experiencia que yo tuve cuando llegué aquí a China fue en una ciudad que se llama Mudanjiang. Entonces, llegué a trabajar en un colegio y, bueno, me presentaron primero porque es una sociedad bien, bien, bien machista, ¿ok? Me presentaron primero, ay, perdón, me presentaron primero a todos los hombres y pues todos de apretón de manos rapidito, tan, 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 porque era mucha gente. Y luego me presentaron a las mujeres. Y como yo era el más bajito de los extranjeros, me pusieron a mí de primero a presentarme con la gente. Entonces, llego y le doy la mano a la primera profesora y, bueno, como buen latino, como buen colombiano, pues me acerqué como a darle un beso en la mejilla, ¿sí o no? Claro, esta pelada apenas ve que yo le voy, me le voy acercando como a la cara y ya se echa para atrás y yo la jalo y vení para acá. Te estoy hablando del año 2000, ¿ok? 18 años atrás donde yo no tenía ni idea de las cuestiones culturales aquí en China. Pero, claro, esa situación fue lo más embarazoso del mundo, lo más engorroso, ese tire y afloje y ese, hasta que después de dos o tres situaciones en que veía lo incómodo que ella estaba, pues yo la solté y yo dije, uy, ¿qué es esto? No entiendo. Y de ahí para allá, pues, las otras 20 o 30 mujeres que me presentaron, yo lo único que hacía era, pues, buenas, cómo está, mucho gusto, porque, pues, ya no me atrevía ni siquiera a intentar nada. Pero, bueno, sigamos entonces con el siguiente tema, los baños. Bueno, yo no sé si ustedes lo saben, pero aquí en China existen dos tipos de baños, lo que llaman el baño occidental, donde uno se sienta normal y herbal, pero también está el baño que es un huequito en el suelo. Es también de cerámica y toda la cuestión, pero es básicamente un hueco. Entonces uno pone un pie a un lado y al otro y piensa, hace su pipí o lo que fuera, pues, pero es un huequito a nivel del suelo, ¿sí? Uno tiene que acuclillarse, es el baño de acuclillarse, pues. Lo que es bien interesante con respecto a estos baños es que no hay uno que no apeste. Y no entiendo por qué todavía los usan. Es decir, ya existe la tecnología para que ese tipo de problemas no existan. Es súper, súper extraño. Cualquier baño chino público donde vos entrés va a ser una cuestión que apesta horrible, a menos que sea un restaurante extranjero o un hotel cinco estrellas, que lo están limpiando cada cinco minutos. No sé, no sé si es la construcción o si es la falta de disciplina en el aseo. Puede ser más bien que sea falta de disciplina en el aseo. Porque cuando uno va, por ejemplo, a Hong Kong, allá también hay de esos de huequito, pero no huelen. Entonces, pues, debe ser algo que están haciendo bien en Hong Kong y no hacen bien aquí en China. Entonces, ahí tenés. Now, una historia interesante es, yo tengo tres cirugías de rodilla en mi rodilla derecha y una cirugía en mi rodilla izquierda. Mis rodillas son malangas, malangas. Lo interesante es que cuando yo primero llegué a China y me tocó usar uno de estos baños, mis rodillas no dan. Mis rodillas no soportan mi peso, la flexión total de una cuclillada. Entonces, a mí me toca, cuando me toca ir a uno de esos baños, cual es Spider-Man, ¿ok? Mano a la izquierda, mano a la derecha. O sea, va a sostenerme y poder hacer mi negocio. Si usted tiene problemas con sus rodillas, no le recomiendo que utilice uno de estos baños chinos. Bueno, otro asunto con los baños públicos tiene que ver con el papel higiénico. Donde usted vaya, nunca habrá papel higiénico. De nuevo, a excepción de que sea un hotel cinco estrellas o un restaurante extranjero. En esos sitios sí, usualmente hay papel higiénico. Pero si usted va a cualquier otro lado, narangas. Ahí no hay nada. No hay papel higiénico. Usted tiene que cargar su propio papel higiénico. Pero entonces ellos no utilizan el típico rollo de papel higiénico que uno utiliza. Utilizan los Kleenex, los tissues. Y pues, si usted conoce un Kleenex, sabe que esa vaina es como delgadita, ¿no? Que eso es como suavecito. Que eso es más como para la cara o para, ¿sí? Entonces, es bien harto y bien un poco incómodo tener que utilizar una vaina como tan blandenga, tan delgadita para ir al baño. Entonces, usted tiene un paquetito con diez, pues los diez los utiliza de una porque, ¡qué maluquera! Entonces, ese es el asunto. Si usted va a ir a un baño, asegúrese de llevar su propio papel higiénico o su propio Kleenex. Porque ahí no hay. Bueno, y el último datico aquí con respecto a los baños públicos. Si usted va a trabajar, por ejemplo, en un colegio, o si usted va a trabajar en una zona un poquitico más rural, ¿sí? Los baños públicos no tienen puerta, papá. Nada. No hay puerta. Y es un murito que da como un poquitico más arriba de la cintura y no hay puerta. Y entonces, todo el mundo pincha y se acuclilla ahí a leer el periódico, a fumarse un cigarrillo, a jugar con el teléfono. Y usted entra y todo el mundo está haciendo su negocio. O sea, es lo más incómodo del mundo, ¿sí? Cuando me toca ir a uno de esos sitios y veo que es de ese tamaño, más bien yo me aguanto las ganas y ya veré a ver qué hago. Pero bueno, ya saben, si se encuentra con uno de esos, no se sorprendan, ya se enteraron que esa cosa aquí existe, ¿ok? Bueno, entonces, hablemos ahora de las comidas. Cuando usted lo invitan a comer, si usted llega y le dice a alguien, hey, ¿por qué no almorzamos esta tarde? Pilas ahí, porque eso automáticamente significa que usted va a pagar la invitación a almorzar. El que invita, paga. Es así de sencillo. A menos de que usted aclare muy, muy clarito y muy justo que, hey, vamos y compartimos. Usted paga lo suyo, yo pago lo mío. O nos vamos mitad y mitad. O entre los tres, o entre los cuatro pagamos la cuenta. Pero eso usted tiene que decir. Y la cuestión es que la cultura y la tradición aquí no da para eso. O sea, ellos no están acostumbrados a compartir la cuenta. Entonces, también es incómodo mencionarlo. Cuando uno lo menciona, ellos como que se sienten súper, súper extraños. Entonces, pilas, ¿no? Pero a la misma vez, si a usted alguien lo está invitando a comer, fresco. Usted va de gratiniano. Entonces, importante de saber. Pero entonces, ¿cómo manejan la reciprocidad? Pues muy sencillo. Usted invita hoy y la próxima vez él invita a usted o ella la invita a usted. Y así de sencillo. Es una cuestión de yo invito hoy, usted invita mañana. Usted paga hoy, yo pago mañana. Es bastante sencillo en ese sentido. Otra cosa que es bien diferente y seguramente de pronto ustedes ya lo saben, es que ellos tienen la, ellos cuando piden la comida no son platos personales. Usted no llega y dice, ah, ok, este es mi pollo. Oh, este es mi pescado. Oh, este es mi cerdo. No. Se piden una cantidad de platos pequeños. No necesariamente pequeños, pero no es la porción grande. Y es el plato sencillo. O sea, simplemente viene el pollo. No es como nosotros acostumbramos que viene el pollo con el arroz y las papas y la ensalada. No, es el pollo, simple y llanamente, y el pescado, y la carne, y la sopa, y las verduras. Todos son diferentes platicos que se piden cuando usted llega al restaurante y hace un pedido de 10, 12 platos, si son 4 o 5 personas, y todo el mundo come de ahí. Entonces, usted le entregan sus palillos chinos y usted empieza a coger de aquí, empieza a coger de acá, quiere un poquito más de pollo, quiere un poquito más, ¿sí? Entonces, todo el mundo, es la cena comunal, básicamente. Y tiene sus mesas especiales giratorias. Entonces, es un bidder en el centro, y usted lo va girando, lo va girando, y empieza a coger de lo que quiere, y se sirve usted en su porción, en su platico, y en su puesto, pues. Así usted puede probar de todo lo que hay en la mesa, y no, es un poco diferente a como funciona en el occidente. Bueno, hablemos ahora un poquitico, entonces, de lo que son los modales. Hay una cosa que es lo más... O sea, yo llevo mucho tiempo aquí, pero todavía no me acostumbro, todavía me dan ganas de acribillarlos. Esta gente aquí tiene dos manías. Una es la manía de hacer ruido cuando están comiendo, cuando están masticando. Entonces, ellos están comiendo arroz, están comiendo pollo, lo que sea, y es este ruidito, más o menos así. Es un chasquido, es una vaina súper molesta, y no, nada, es lo más normal aquí. Y pues, obviamente, en todo este tiempo que yo llevo aquí, yo varias veces he preguntado a la gente, hey, pero la gente, ¿ustedes por qué hacen eso? Eso es como tan de malos modales para nosotros en el occidente, ¿por qué? Y la excusa o la explicación que le dan a uno es que no, que es que así es como le dejan saber a la gente que la comida está muy buena. Y yo, a otra vaca con esa cerveza. Bueno, la otra cosa que hacen es que, al contrario de como lo educan a uno, ¿sí o no? Ellos aquí acostumbran a hablar cuando están masticando. Venga, le cuento una historia. Esto fue lo más charro del mundo. Yo llevo, ¿qué? Cinco días de haber llegado a China, ¿ok? Esto es en el año 2000, en diciembre. Y mi jefe me dijo, hey, venga, yo lo invito a comer, pues porque estaba como aburrido de comer la comida del kinder donde estaba trabajando en ese momento. Entonces me dijo, venga, vamos a comer aquí aburrita, yo lo invito. Listo, gracias. Entonces fuimos allá y está el man comiendo en frente mío y estamos con otros dos extranjeros. El tipo hablaba muy bien inglés. Había estudiado en Australia y un tipo preparado. Un tipo preparado. A eso vamos, ¿sí? Pero este man empieza a comer arroz y empieza a charlar y hablarme y hablarme y hablarme y hablarnos. Y llega un momento en que uno de sus granitos de arroz, vea, sale volando de la boca. Y en ese momento yo estaba usando gafas. Yo a veces uso gafas, como se dan cuenta, a veces vi el granito, pum, llegó y paró en mi lente. Y se quedó ahí. Y yo, yo nomás lo miraba. Mis amigos me miraban y yo, ¿qué hago? Pues, pues, incomodísimo. Yo, ¿qué mamera esta vaina aquí? ¿Pero qué hago? O sea, el asunto era, ¿me quito las gafas y lo limpio y el hombre se va a sentir mal? ¿O simplemente lo dejo ahí? ¿Cuál es la forma, cómo se dice, educada de reaccionar a este problema? Pues, en últimas yo me quedé con el granito de arroz ahí el resto del almuerzo. Mis amigos nomás me miraban y yo, sí, yo veo, pero pues, ¿qué lo va a hacer? Deje así. Y bueno, al terminar la comida, pues, me limpié y todo. Pero, pero, sí, o sea, esa fue mi primera experiencia. Y a través de los años eso es así. La gente está comiendo y así, vení para ahí. Entonces, y, desagradabilísimo. Es decir, totalmente en contra de lo que le enseñan a uno cuando lo están educando, ¿sí o no? Los modales en la mesa es, no hable con la boca llena. Pero bueno, en China es diferente. Bueno, otra cosa importante cuando usted sale a comer a algún lado, en un sitio público, por ejemplo, es que aquí usted no tiene que dejar propina. Eso es bien chévere, pues, desde un sentido económico y financiero, no hay que dar propina. Pero, lo que sí tiene es una cosa bien chistosa. Tienen una, no es una tacita, ¿cómo se llama? La tetera, pues. Donde, donde sirven el té. Tienen la tetera mágica. ¿A qué me refiero? Es decir, si vos y yo vamos a comer, ¿sí? Somos dos personas, nos ponen dos tacitas de té y traen la tetera. Listo, la tetera tiene su contenido y empiezan a servir y empiezan a tomar su té. Pero, digamos que viene Pepito y se viene a sentar con nosotros aquí al lado. Entonces, le traen también una tacita. Y, esto es lo interesante, a uno le cobran por el número de personas en la mesa. Entonces, si yo estoy solo, me cobran, decir, dos yuan o ochocientos pesos por la tetera completa. Pero, bueno, estamos al 2018. Entonces, los precios pueden cambiar si usted ve este video en el 2025. Entonces, ¿qué sucede? Si usted, si usted, si somos dos personas, ya no son dos yuan, sino que van a ser cuatro yuan. Si llegó Pepito, ya la misma tetera vale seis yuan. No es que sea mucho, pero, 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 si ves a lo que estoy yendo, la tetera mágica, básicamente. Bueno, entonces, hablemos un poquitico de lo que es el tráfico. ¿Cómo manejan aquí? Todo el mundo dice que el estereotipo que los asiáticos no saben manejar. Y, bueno, eso tiene algo de razón cuando usted se pone a pensar. Es una ciudad que se ha, es una sociedad que se ha desarrollado en los últimos 20 o 30 años. Entonces, aquí no hay una cultura del tráfico automotriz. No, no hay esa cultura. La gente, la gente no sabe manejar muy bien. No aprenden a manejar con toda la experiencia y el bagaje que tenemos nosotros los extranjeros. Entonces, son medio, medio malangas para, para manejar. Pero, bueno, hablemos de el problema quizá más grande a nivel de, de, de conducción, de choferes, de tráfico en la ciudad. En el país entero. La falta de comprensión de lo que es tener derecho a la vía. Es decir, ellos pueden que lo aprendan en la escuela de conducción y toda la cuestión. Pero una vez salen a la calle con su carro, aquí nadie cede la vía. Aquí nadie, nadie entiende quién tiene la vía y quién no. No, es uno de los problemas más, más críticos y genera los trancones más impresionantes porque nadie cede la vía. Nadie, nadie tiene claro quién tiene la vía y quién tiene que ceder la vía. Forma los borollos más, más enormes en el mundo. Bueno, ese es problema número uno. Problema número dos, igualmente súper, súper grave. Son súper desconsiderados. O sea, es lo que yo quiero hacer porque yo quiero y si a usted le causa problema, me vale huevo. A mí me importa cinco centavos. Entonces, lo más común es ver gente parqueada detrás de uno. Usted sale al supermercado a comprar unas cositas y cuando sale, para irse para la casa, para irse para el trabajo, para ir a recoger a la novia, lo que sea. O sea, hay un mansito parqueado detrás suyo y usted no puede salir, usted no tiene ni idea quién es el man. Pues, o sea, el... Y no es que sea una vez, no es que sea una cosa. Eso es de todos los días, todo el tiempo. Es tan así, es tan así, son tan descarados y tan... Su tradición es de esa forma a nivel de manejar que ahora han sacado unos servicios donde usted puede meterse a internet por su teléfono. Usted digita el número de placa y envía un mensaje. Y ese mensaje, porque el carro está conectado, la información del carro está conectada a la información del propietario. Y el propietario, pues, tiene su teléfono también ahí, le llega un mensaje al propietario diciendo, hey, su carro está bloqueando a alguien. ¿Hasta qué punto llega el descaro que le desarrollan una app para solucionar el problema del bloqueo de parqueos? Son de una calaña estos manes que ave maría. Ese es problema número dos. Son muy, muy desconsiderados. Les vale huevos si están causándole problema a otra gente. Bueno, y el tercer problema interesante aquí, yo lo denomino la parálisis china. Sí, en inglés se llama la stand-off. Es como el punto muerto. Es típico, típico, típico ver dos personas que ninguno quiere ceder la vía. Pero uno de los factores importantes en determinar si eso se va a solucionar o no es qué tipo de carro están manejando. Si mi carro es mejor que el suyo, usted me tiene que ceder el paso. Pero si yo pienso, no, yo tengo el derecho a la vía, entonces yo le meto mi carro enfrente y ahí se quedan. Y ahí se quedan, mirándoselo uno a otro, echándose dedos desde adentro porque no se salen a pelear ni nada, ni a hablar, ni a discutir. Y en esas se quedan y pues, imagínense con el número de carros que hay en China. O sea, para alguna estadística del 2006, ok, una estadística que aprendí cuando estaba trabajando en un proyecto con el gobierno. En mi ciudad, que no es una ciudad muy grande, pues aquí hay como 12 millones de personas, que es grande, pero pues no es grande en China. Registran más o menos 300, registraban, ok, en el 2006, 300 carros diarios, 300 carros al día. Eso en el 2006, la clase media ha explotado en nuestros últimos 10, 12 años. Aquí tienen que estar registrando una cantidad de carros al día, la cosa más impresionante. No tengo el dato, pero yo se los averiguo si les interesa. Y entonces, ¿qué? Pues, imagínese, imagínese cómo son los trancones cuando un par de pendejos, ¿sí? Se están midiendo el aceite, eh, vos, móvete, no, móvete vos, no, móvete, no, es típico de China, típico de China. Bueno, sigamos entonces con otro de los puntos interesantes. Mira, en el 2009 sacaron una ley muy, muy, muy promocionada por el gobierno. Cuando el gobierno dijo, bueno, de ahora en adelante, si usted no se pone el cinturón de seguridad, va a tener una multa bravísima, número uno. Y número dos, le van a estar, le van a comenzar a quitar puntos de su licencia de conducción. Una manera que no existía aquí eso de los puntos. Entonces, en el 2009 sacaron los puntos y sacaron esta legislación, ¿sí? Esta norma. Si usted, si usted no lleva el cinturón de seguridad, le quitamos seis puntos de los doce. Una vaina tenaz, ¿sí o no? Y, al mismo tiempo, una vaina similar. Si usted utiliza el teléfono cuando está manejando, igual, una multa bravísima y le quitan seis puntos de su licencia. Entonces, si usted va sin el cinturón y con el teléfono en la mano, jodióse. O sea, ya, 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 adiós licencia y, pues, súper problema. Pero esto es lo interesante. Obviamente, cuando salió esta campaña, la cantidad de promoción tan impresionante. Entonces, en televisión, en radio, en banners, en vallas, por todos lados, pues. Esta promoción de esta nueva reglamentación y lo importante que iba a ser y el cuidado que había que tener porque, pues, quitan puntos, ¿sí o no? Bueno, pues, inmediatamente toda la gente empezó a utilizar el cinturón de seguridad. Todo el mundo. Pero de la noche a la mañana. Le parece uno raro porque uno creció siempre utilizando el cinturón de seguridad, ¿sí o no? Pero, pues, en China no se usaba. Pero de la noche a la mañana, pum, todo el mundo empezó a utilizar el cinturón de seguridad. ¿Y qué sucede? Pues, uno ve que la gente está acatando una norma, pero todo el mundo sigue con el teléfono en la mano. O sea, acatan una norma y desacatan la otra simple y llanamente. Yo pienso que esto tiene conexión nuevamente con lo desconsiderados que son. O sea, el cinturón de seguridad me beneficia, listo, lo voy a utilizar. El teléfono, jodete. Esa es la mentalidad. Bien, bien extraño particularmente porque ambas medidas salieron al mismo tiempo. Con las mismas penalidades y con la misma promoción y con el mismo... Sí, ¿me explico? Pero no. Ellos deciden cuál siguen y cuál no siguen. Bueno, y ya el último tema aquí del tráfico. Las reglas son para los bobos. ¡Ay, de mar! Y esto sí es lo peor. Imagínate que están en una autopista. Bueno, las autopistas aquí son cosas serias. O sea, tipo autopista europea. Son muy, muy buenas. No son autopistas como las que encuentra uno, por ejemplo, en Bogotá o en algunos países menos desarrollados. Son muy buenas autopistas. Pero obviamente, pues, existen accidentes. Se da el caso de que hay muchos accidentes y se genera un bloqueo del barraco. Entonces, ¿qué sucede? Todo el mundo se empieza ahí, ¿no? En filita, en filita, en filita. Y no falta el desgraciado que se mete por la verma, por el carril de seguridad. Y ni siquiera, pues, despacito, a 60, 80 kilómetros por hora, pasando gente. Y con esa mentalidad de, bueno, todos estos idiotas, jaja, miren cómo me voy a pasar todo este trancón de mamá y, pues, facilito. Es lo más, saca la piedra. Y, bueno, el problema de eso es que uno se contagia. Es decir, si alguien está infringiendo la norma y beneficiándose sin ningún tipo de penalización, sin ningún tipo de consecuencia, pues, mucha gente dice, pues, yo también. Y terminan haciendo trancón en la verma, en el carril de seguridad, en el carril, ¿sí? Y, por ejemplo, si los bomberos tenían que llegar o si una ambulancia tenía que llegar, ¿no tienen por dónde? Bonito así. Nuevamente, yo pienso que todo esto es simple y llanamente orbitando el tema de lo desconsiderados que son. Y, bueno, sí, el tema de que la arregla son para los bobos. Bueno, llegamos al último tema, las playas. Bueno, las playas aquí en China no es que sean las más bonitas del mundo. Si usted quiere playas bonitas en Asia, váyase para Irlandia, váyase para Filipinas. Sí, Malasia incluso. En China son más bien malangas. No son las mejores, tal vez. Es una ciudad que se llama Sanya en la provincia de Hainan, que es una isla al sur de Guangdong. Es una isla grande. Tiene unas playas más o menos, pues, no es la cosa más espectacular del mundo, pero bueno. Bueno, el asunto con las playas es que las más bonitas son privadas. Entonces, toca pagar para entrar. Hay muy pocas playas públicas. Entonces, bueno, no solo es el hecho de que haya que pagar, sino que, pues, son muy escasas. No hay muchas. Entonces, usted no se imagina un domingo el gentío, un fin de semana, unas vacaciones. El gentío en la playa es lo más impresionante del mundo. Eso, a veces cuando uno, yo ya no volví a la playa, porque a veces, mira, yo vivo más o menos como unas dos horas de la playa, ¿sí? En carro. Pero eso es sin tráfico. Pero si usted se va un sábado o un domingo, hay gente que sale de la casa a las ocho de la mañana, siete de la mañana, y no llega a la playa del trancón. Porque, nuevamente, entonces hay hijuemadres que se parquean al lado de la carretera, que bloquean la carretera. No, 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 no. Bien sea llegar o salir es imposible. Entonces, no hay cuándo ir a la playa. Digamos que usted es de buenas y llegó a la playa. La cantidad de gente en la playa es, usted no tiene por dónde caminar. Y es una cosa interesante. Los chinos no son los mejores nadadores del mundo. Yo sé que para ver un chino que llegó a los olímpicos y dijo la cuestión, ellos, hay nadadores. Pero la población en general no son los mejores nadadores del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Todo el mundo anda con su flotador, ¿sí? Con su, con su redondito, pues, con su flotador redondo. Entonces, toda la playa es, es como, es como una sopa de albóndigas, hermano. Es todo el mundo ahí juntico, flotando juntos. No hay por dónde, por dónde nadar. No hay por dónde, nada. Ustedes seguramente han visto fotos. Voy a ver si me bajo una foto y se la muestro aquí. Es, es ridículo. Pero eso me lleva a otro punto bien interesante. Imagínese, ¿cómo hace uno para saber, o sea, en una playa, quién se está ahogando? Si usted no puede, no hay forma de ver, de distinguir con tanta gente y tanto flotador quién está pasando trabajos. Entonces, bueno, hablemos de los salvavidas. Los salvavidas tienen el trabajo más fácil del mundo porque ahí nadie, nadie se entera de qué está pasando. Nadie. Entonces, son manes, si entran ahí en su sillita, con el celular, a mirar, a chatear, tomar fotos, pare de contar porque no hay nada más para hacer. Bueno, y terminemos el tema de la playa y este video hablando de los, los vestidos de baño chinos, ¿ok? El vestido de baño en chino, ¡ah, Jesús! Bueno, primero que todo, la mayoría de las mujeres chinas le, le tienen miedo al sol, no les gusta el sol. Entonces, muchas de ellas se van completamente vestidas a la playa, o sea, pero vestidas es vestidas, de, 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 de falda, de, de blusa. Los hombres lo mismo, los hombres se van con su pantalón de drill, pues, o de ir a la oficina, camisa de manga larga, corbata. Si mucho, pues, se, se, se quitan los zapatos y las medias y doblan el, el pantalón un poquitico como para mojarse los pies. Pero usted ve gente vestida con la misma ropa con la que van al trabajo el lunes. Y si no están totalmente vestidos, entonces van con su sombrillita, pues, porque les molesta el sol. Pero bueno, hay alguna que otra que sí le gusta un poquitico la playa, le gusta nadar, le gusta meterse al agua, entonces se ponen un vestido de baño. La cosa más florida, colorida y la cosa más, unos diseños, unas combinaciones de colores, todos tienen boleritos. Si es un bikini, normalmente es de esas cosas que se veía uno como en los años 50, un atrapa pedos, como decimos en Colombia. Un bikini grandísimo, es decir, todo se lo deja la imaginación, imagínense, pues. Aquí un bikini, pues, tipo Brasil, tipo G-String, eso, nah. El 1% de las mujeres se atreverían a ponerse una cosa de esas. Bueno, hombre, ahí terminó el tema de las 5 cosas diferentes aquí en China. Como se podrán dar cuenta, muchas cosas para hablar. Allá habrá otros videos donde hablaremos de más cosas que son diferentes, pero por ahora eso quedó así. Entonces, vea, como siempre, si le gustó este video, denle un like. Y si quiere saber, pues, cuándo voy a poner un nuevo video, denle clic a suscribirse ahí sobre la derecha. Y súper importante, si quiere saber cuándo sale el video, denle clic a esa campanita ahí de notificación para que vea aquí en el video cómo es que se hace. Y de esa forma usted le recibe una notificación cuando yo tengo un nuevo video y, pues, se lo puede ver de una. ¿Ok? Bueno, hombre, hasta que nos veamos la próxima vez. Cuídense mucho. Chao, chao.